¿Os gustan las series de intriga, de comedia negra, mezclado con casos reales y demás? Pues tenéis que ver Mi reino de peluches, una serie que llegó en abril a Netflix, no la he podido ver hasta ahora, y una serie que está basada en hechos reales que os voy a contar un poquito después de que Javi le dé al vídeo. Así que Javi, dentro vídeo. Bueno, pues la serie es una serie de Netflix. Dentro de las series de Netflix tenemos la serie mala, y en este caso una pedazo de serie como es Mi reino de peluches. Una serie de siete capítulos, de media hora aproximadamente cada capítulo, que está creada, escrita, dirigida y protagonizada por Richard Gadd, que lo conoceréis por Sex Education, y bueno, que cuenta además un hecho real, que es una de las cosas que más me gusta, que ha sufrido el propio director, porque no sé qué director dijo, no sé si fue Gisco o lo dijo Almodóvar, que tienes que contar historias que te representen. Pues en este caso, cuenta su propia historia, y cuenta la historia de cómo Richard Gadd sufrió un acoso por una fan, que se le fue un poquito de las manos a esta fan, y era una acosadora que venía de otro país, de ya acosar a gente, y te cuenta con pelos y señales, desde el punto de vista de él, de Richard Gadd, del propio protagonista, porque no recuerdo cómo se llama el personaje, pero sí el personaje que interpreta Jessica Gunning, que es Marta, que es la acosadora, está fantásticamente interpretado, los actores están sobresalientes, te cuenta la serie, lo que te cuenta es los propios traumas, incluso del propio protagonista, que por lo que va sufriendo, es un cómico que intenta hacerse vida en Londres, y tiene en este caso la mala suerte, de que está trabajando en un pub, y en esta cortesía que tienen las personas, da igual que sea hombre o mujer, lo que sea, la cortesía de alguien que llega sin dinero, pues le invitas a un té y demás, entonces tú le das la mano, y esa persona te coge hasta aquí, y como esa persona, pues toma a esta persona, a Richard Gadd, lo toma como un, un extra de pushing, para usarlo, en todo lo que le da la gana, lo acosa, llega a unos niveles brutales, y una de las cosas que me gusta, es que no entra dentro del tópico, del hombre acosador, en este caso es una mujer acosadora, los hombres también sufren, este tipo de cosas, de hecho, en mi propio entorno, familia y además, tengo una persona muy querida, que ha sufrido maltrato, por parte de su mujer, y se acabó separando y demás, no lo voy a contar, porque no he dicho, o sea, pero hay también maltrato, a los hombres, a los niños, en este caso hay absolutamente todo, y en este caso, cuenta un acoso de una mujer, un hombre, que podría ser perfectamente, de un hombre o una mujer, el caso que lo que te cuenta, está muy bien contado, es una serie que te la bebes súper rápido, yo me la he visto prácticamente en día y medio, son media hora cada capítulo, además de todo, está muy bien dirigida, porque cada capítulo, te cuenta una fase nueva, del acoso que hace a este personaje, el personaje de Marta, te cuenta también los propios traumas, que te causa el acoso, en este caso, o lo que son cualquier tipo de violencia, de este tipo de género, de tanto el acoso, el maltrato psicológico, el maltrato físico, el maltrato sexual, y demás, que también sea un poquito, porque he dirigido un corto, sobre maltrato sexual, en este caso, a una mujer, y también he hecho otro corto, he participado en otro corto, como director, y como director del proyecto, que se llama proyecto equipo, sobre el acoso escolar, yo personalmente, en mi época, cuando chico, sufría acoso escolar, a mí me llamaban gordo, me llamaban de todo, por ser gordo, y ahora se le llama bullying, ahora tiene nombre, pero antes, en ese momento, no tenía ese tipo de nombre, y era más bien aceptado, entre comillas, entonces te cuenta, en este caso, te cuenta todo este tipo, de acosos, que lo sufren, no solo lo sufre la persona, lo sufre, lo que sufres, después del acoso, son temas personales, tú no sabes, si estás en, si estás en este planeta, si estás en otro, si realmente, con tu pareja, puede, puede seguir adelante, porque te están acosando, y realmente no sabes, si la quieres a ella, si quieres a la acosadora, si, bueno, es una, una serie de traumas, que están muy bien contados, en esta serie, a mí personalmente, me ha parecido, una maravilla, una joyita de estas, que tiene Netflix, que tenéis que ver, sí o sí, ya sabéis, son siete capítulos, se ven súper rápido, y todos los actores, están sobresalientes, la dirección, como he dicho, es brutal, en cada capítulo, en dirección y guión, en cada capítulo, hay un tema nuevo, de hecho, hay un capítulo, que es el cinco, que se va, con los cerros de húmeda, con los traumas personales, del propio, del propio, actor, del propio personaje, Richard Gatt, y una de las cosas, que me gusta, sobre todo, lo que más me gusta, de la serie, es que, es un caso real, y que, lo cuenta, el propio director, y lo interpreta, el propio director, o sea, el actor, es el protagonista, de la historia, y el que ha sufrido, todo ese tema, entonces, mejor punto de vista, que el que te cuente él, no lo va a ver, mejor punto de vista, a la hora de interpretarlo, no va a ver, que el que te lo cuente él, y que lo haga él, y, y, muchas veces, adolecen los proyectos, y adolecen las series, las películas, y demás, cuando el actor, es el mismo director, y protagonista, adolece, en que, en el narcisismo, en el, en el, en el que no te ves, tus propios defectos, cuando estás dirigiendo, y cuando estás haciendo, estás haciendo un trabajo, ¿no? Pero en este caso, no hay nada en el narcisismo, o sea, está muy bien hecho, está muy bien montado todo, está contado, escuetamente, con media hora, de cada capítulo, que ya sabéis, que es el formato, que a mí me gusta, que son las series de media hora, que se ven súper rápido, y, lo dicho, no voy a tirar más el chicle, os recomiendo, que veáis esta serie, ya sabéis, que, estamos en esta casa, para, para hablar de todo este tipo de temas, y este es un tema, que a mí me interesa muchísimo, porque, hay muchísima gente, con trauma, que, son un auténtico peligro, y que, la ley, en este caso, no puede hacer nada, porque, la ley no está hecha, correctamente, no hablamos de machismo, feminismo, ni nada, simplemente, que la ley, no está bien hecha, y en esta serie, se demuestra, que la ley, en este caso, en Inglaterra, no está bien hecha, para este tipo de casos, ¿no? Una persona, que te manda 50 mensajes al día, y que la mitad de los mensajes, son, acosadores, básicamente, y que no haya, una palabra, como asesinato, como te voy a matar, como te voy a calgar un cuchillo, para que la policía, actúe, es, es sinónimo, de que la ley, está muy mal hecha, ¿no? Así que chicos, lo dicho, que larga vida y prosperidad, que la fuerza lo acompañe, ya sabéis, dejadnos un gran like, compartidlo, buscadnos por redes sociales, por arroba, la casa en Norki, y lo que siempre digo, que la fuerza lo acompañe, hasta luego. ¡Gracias!